Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto informativo. Hoy que es martes 26 de septiembre de 2023. Soy Loena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo con gusto a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La consejera Celia Maya se compromete a impulsar acciones que permitan garantizar el acceso a la justicia a los sectores vulnerables. Proponen cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a madres que viven con sus hijos en penales. Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa continúan sin conocer la verdad y sin acceso a la justicia. Y vámonos directo al edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene toda la información sobre la recepción de la nueva consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya, durante la sesión solemne conjunta de plenos. Adelante, Mario. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión en sesión solemne conjunta. Los plenos de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dieron la bienvenida a la consejera Celia Maya García. En nombre de la Suprema Corte, el ministro Javier Lainez Potisec se pronunció por la importante incorporación de Celia Maya García para fortalecer la labor del Consejo de la Judicatura Federal. El ministro subrayó retos centrales para esta institución del Poder Judicial Federal, cómo fortalecer las garantías judiciales y los procesos de vigilancia y disciplina. Escuchemos al ministro Lainez Potisec. La consejera Lilia Mónica López Benítez destacó que la incorporación de la consejera Maya García es clave para contribuir a garantizar la independencia judicial. Garantizar la independencia y autonomía de las personas juzgadoras preserva el principio constitucional de división de poderes. Es esta la dimensión del momento histórico que presenciamos. La consejera Celia Maya García aseguró que la independencia del Poder Judicial Federal es fundamental para que los tribunales impartan justicia bajo los parámetros constitucionales. Escuchemos a la consejera. Sin ella, quedaría anulado como genuino poder público. Pero tal independencia no ha de tener como propósito erigir a los tribunales en fortalezas corporativas inmunes a los reclamos, a las demandas de la sociedad, principalmente de los grupos y sectores más vulnerables. Cabe destacar que es la primera vez en la historia del Consejo de la Judicatura Federal que su pleno es integrado mayoritariamente por mujeres. Eso fue lo que sucedió el día de hoy en el Pleno de la Suprema Corte. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu reporte de lo que sucedió hace unos minutos aquí en el Pleno de la Suprema Corte. Y seguimos con las noticias porque justamente la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 63-2023, en la que invalidó porciones normativas del segundo párrafo del artículo 16-4 de la Ley de Salud del Estado de Hidalgo, que sólo contemplaban que los hospitales generales y regionales del Estado que trataran a población indígena deberían garantizar la asistencia de cuando menos un traductor de las lenguas náhuatl, ñañú, otomí, tepehuá, tenec y pame, lo que implicaba la exclusión de la atención integral de la salud a personas indígenas que hablaran una lengua diversa a las contempladas en la norma. El Pleno explicó que el legislador, al establecer medidas de inclusión lingüística, no puede contemplar sólo algunas de las lenguas o las lenguas mayoritarias en su entidad, porque resulta subinclusiva y a su vez inconstitucional, ya que viola los derechos a la salud y a la igualdad de las personas que no hablan alguna de esas lenguas o español. La Suprema Corte dio a conocer cómo funcionan las salas de la Corte, mismas que sesionan los miércoles. La primera sala resuelve asuntos penales y civiles, mientras que la segunda sala se encarga de los asuntos administrativos y laborales. Cada sala se integra con cinco ministras y ministros, aunque puede sesionar con cuatro. La o el ministro presidente de la Corte no participa en las salas. Cada dos años sus miembros eligen de entre ellos a quién fungirá como su presidente o presidenta. En más noticias, en México hace falta mucho camino por recorrer para garantizar los derechos de las mujeres que se encuentran en prisión y que ejercen su derecho a la maternidad. Durante un conversatorio sobre este tema que organizó el Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte, la directora de la Defensoría Pública Federal, Taisha Cruz Parcero, destacó la necesidad de buscar alternativas para que las mujeres que ejercen la maternidad en condiciones difíciles puedan dejar la prisión. Es posible caminar hacia la anulación de la cárcel para las mujeres madres o cuando ellas son cuidadoras principales de hijos e hijas menores de una cierta edad. Tampoco pienso que esto deba operar de manera, digamos, tajante, solo cuando sean hijos e hijas menores de 12 años. Y también cuando son cuidadoras principales de personas con discapacidad. Se dio a conocer que actualmente 329 niñas y niños viven con sus madres en prisión y que la Defensoría Pública ha intervenido para cambiar la medida cautelar de madres en prisión o bien para garantizar el acceso a servicios de salud para ellas y sus hijos e hijas. Y en otra información, este martes se cumplen nueve años de los lamentables sucesos registrados en Iguala, Guerrero, que dejó como saldo la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Sobre este asunto, el primer tribunal colegiado con residencia en Tamaulipas ordenó el 4 de julio de 2018 reponer el procedimiento y crear la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Iguala. Ello al resolver dos amparos en los que concedió la protección de la justicia a los quejosos y ordenó al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes conforme al Protocolo de Estambul para determinar si las confesiones e imputaciones en contra de los inculpados habían sido obtenidas bajo tortura. En torno a la investigación del caso Ayotzinapa, determinó que no fue pronta, efectiva, independiente e imparcial. Por ello, ante las graves violaciones a los derechos humanos, como lo son la tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, y debido a que se ordenó investigar a autoridades de los tres niveles de gobierno, se determinó crear la mencionada comisión. Dicha instancia estaría integrada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación y tendría como propósito garantizar el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas. El Pleno Regional en materia de trabajo de la Región Centro Sur, con sede en la Ciudad de México, determinó que al tratarse de derechos laborales derivados de la relación de trabajo, la sanción impuesta al patrón por despido injustificado, denominada indemnización, prevista en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, incluye su pago de manera proporcional. Explicó que los artículos 5º y 123 de la Constitución y diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, establece la protección de diversos derechos laborales a favor del trabajador y en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable para aquel. Por lo tanto, partiendo de estas precisiones, la indemnización prevista en las mencionadas normas incluye su pago proporcional, ya que constituye un derecho laboral y deriva de una consecuencia procesal impuesta a la parte patronal por haber despedido injustificadamente al trabajador. En más información, el XX Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información, la protección al ambiente y la democracia ambiental, el Consejo de la Judicatura debe digitalizar sin costo y poner a disposición del público las sentencias que aborden un aspecto relevante en materia de medio ambiente, suprimiendo los datos confidenciales o reservados. Ello, de acuerdo con diversos artículos de la Constitución y el Acuerdo de Escazú, que obliga a los estados a establecer mecanismos que permitan conocer las decisiones judiciales y administrativas sobre medio ambiente, atendiendo a los principios de transparencia máxima, publicidad y rendición de cuentas. Por lo que la unidad de transparencia del Consejo de la Judicatura Federal debe elaborar versiones públicas de las sentencias que aborden aspectos relevantes en materia de medio ambiente y realizar las gestiones necesarias para subirlas al portal de la institución para que su consulta sea de dominio público y de manera gratuita. Son dos de la tarde con diez minutos. Momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, se lleva a cabo el Encuentro Nacional de Defensores Electorales. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos con nuestra compañera Laura Murillo, quien tiene detalles del encuentro de defensoras y defensores electorales que organizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy buenas tardes, Laura. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes. Comentarte que esta mañana se llevó a cabo un encuentro organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales de las Mujeres, en el que felicitaron el trabajo de las defensoras, sobre todo en un contexto en el que persiste la violencia política en contra de las mujeres. La labor de las defensoras de derechos humanos es ciertamente una actividad con riesgos importantes que además enfrentan carencias erróneas y prejuicios sociales de que los derechos político-electorales no forman parte de los derechos humanos, situación que por supuesto les afecta. En el encuentro especialistas destacaron el trabajo del Tribunal Electoral que en sus sentencias ha impulsado la interpretación de la paridad para candidaturas en las gubernaturas, acciones afirmativas, nulidad de elecciones al acreditar violencia política en razón de género, emisión de medidas cautelares, la ley 3 de 3, entre otros. Es el reporte que tenemos hasta el momento. Muchas gracias, Laura, por este reporte y los detalles, como siempre, en nuestro espacio nocturno. Y la Sala Superior dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso de apelación interpuesto por Abner Ronces en contra de la resolución de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, que descartó iniciar el procedimiento de remoción de la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Lirio Guadalupe Suárez Améndola. El proyecto propone confirmar el acuerdo impugnado, ya que contrario a lo que afirma el promovente, sí se encuentra fundado y motivado, y porque el actor no señala qué causal específica de remoción se podría actualizar a fin de iniciar el procedimiento. Solo advierte que el despido de dos servidores de la institución pone en riesgo su buen funcionamiento. La propuesta precisa que en la denuncia no se advierten los hechos claros relacionados con la función electoral que pudieran afectar o incidir en los principios rectores de la actividad electoral. A golpe de sentencias, el Tribunal Electoral ha logrado abrir espacios para que las mujeres ocupen mayores cargos de elección popular, afirmó el magistrado Felipe de la Mata Pizaña durante el relanzamiento de la Cátedra José Luis de la Pesa en la Escuela Libre de Derecho. Recuerdo que gracias a sentencias que erradicaron a las llamadas juanitas, hasta las que hoy impulsan la paridad horizontal en cargos unipersonales, como son presidencias municipales y gubernaturas, han permitido a las mujeres ejercer sus derechos políticos. A ver, históricamente, hasta antes de esta sentencia, había habido en este país 10 gobernadoras. ¿Cuántas gobernadoras hay ahorita? 10. Es decir, de 2021 a hoy, hemos conseguido que haya el mismo número de gobernadoras que las que habían existido de 1821 a 2021. Sin embargo, reconoció que la mayor presencia de las mujeres en política se ha traducido en mayores actos de violencia en su contra, que en muchas ocasiones también provienen de mujeres. La ley, por cierto, sigue siendo mala. No nos resuelve muchos temas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el sujeto activo de la violencia de género es mujer? Que también eso pasa. Mujeres misóginas también existen. Inició la semana de la mediación en el Poder Judicial de Chiapas, con diversas actividades como conferencias, mesas de diálogo y talleres para sensibilizar, capacitar e intercambiar experiencias sobre justicia alternativa y restaurativa. El Poder Judicial de Tabasco inició una campaña de concientización para prevenir la violencia. En el Centro de Internamiento para Adolescentes se abordó la violencia digital tipificada en la Ley Olimpia y se abrió un diálogo sobre salud mental y adicciones. Mediadoras y mediadores certificados del Poder Judicial de Aguascalientes participaron en la capacitación para brindar una mejor atención a personas adultas mayores a través de la empatía con los conflictos en sus relaciones de convivencia. En Jalisco se realizó el Encuentro Jurídico Binacional Colombia-México en el que el Poder Judicial del Estado y la Corporación de Jueces y Magistrados Colombianos firmaron un convenio de colaboración académica y sostuvieron conferencias sobre los retos de la justicia. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo a su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del Canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invito a seguir a las 19.30 horas nuestro avance informativo y a las 8.30 de la noche el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que tenga una excelente tarde. Gracias, María. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!